Y toda su familia cruza para esta bonita tarde y esto dice más soberos Que se escucha bonito primo Y ahora le compa el rey Así nomás parejito Y así suena pariente Y pura banda de salud Para el gente que viene llegando De mi estado de México Allá por la laguna y puerto De Jalpa, Noira Y ahora Lefraig Y échale parejito ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están, muchachos? Y échale salud para la familia Verdes Desde Tarlastecas hasta el estado de México Y ahora le Ernesto Huertes Y parece que vamos llegando A mi pueblo de México Y allá para que lo gocen La señorita quinceñera Y allá para que lo gocen Y allá le vamos a dar un saludo también Para la familia Hilario Desde Tarlastecas hasta Cerno Y San Miguel Para que no digan Que no digan Y así es lo digan Órale compadre Bueno, nosotros vamos Vamos ahí Calentando motores aquí Que no digan